Hola chicos muy buenas estamos hoy con las fotos de Héctor Tomillo Vamos a echar un vistazo a lo que esta haciendo Es un chico de España porque esta foto esta hecha en Sevilla Con una Olympus E400 Mi primera cámara era una Olympus E420 Pero esta no se exactamente lo que es Voy a echarle un vistazo Olympus E400 Si muy parecida a la mia O igual me parece que es un modelo un poco anterior a la mia Pero yo estaba muy contento con esta cámara Porque Bueno no es ni Canon ni Nikon Pero fijaros Tiene una ranura de tarjeta XD Me parece que se llamaban XD Otra ranura para tarjeta CF Compact Flash Y puedes hacer fotos en una y luego en la otra O puedes hacer fotos que Simultáneamente se guardan en las dos O puedes hacer lo que quieras Y esto mola muchísimo Estas cámaras son muy pequeñas, muy compactas Yo no estaba contento con la mia por la ISO que tenia Pero la he usado y me ha servido durante mucho tiempo Incluso he hecho algunos trabajos comerciales con ella Y es muy buena Así que si estas pensando Uy que cámara tengo Los demas van con Canon y Nikon Bueno pues que tengas en cuenta que esta cámara No es mala No es algo de lo que puedes quejarte Porque realmente es una cámara buena Vas a tener probablemente dificultades cuando hay poca luz Pero es buena cámara Vamos a echar un vistazo a las fotos que tiene Un efecto miniatura Bien Esta es buena Golpe de ajo Bien Me gusta la foto Que bueno Estoy simplemente mirando las fotos para Para poder tener una opinión un poco mas asi Basada en varias fotos por lo menos Pues hasta aqui una Bueno justo lo que iba a decir Bueno hasta aqui Una de las cosas que me llama la atencion Es que no las retocas o si las retocas mantienes los colores originales siquiera bastante bien Hasta aqui Hasta aqui porque Aqui tenemos un color de la piel totalmente inadecuado Y bueno pues se nota muchisimo que lo has seleccionado Que has bajado la luz del fondo O que has sobreexpuesto este El chico O lo que sea Ha creado bastante raro Que bueno Este me gusta mucho el El retoque que le has puesto El filtro El color Bastante buena Creo que no te ha hecho falta El flash que has utilizado Pero bueno Este esta bien Aqui tambien las Eh Yo creo que no ha hecho falta Corregirlas La exposicion Exclusivamente de Del sujeto Ya que Podria haber quedado como Como una silueta Pero es que se nota alrededor Sabes se nota Entonces tu lo que puedes hacer es No se si tengo el letro abierto o no Es que si no lo tengo abierto Si intento abrirlo ahora no Le va a costar mucho Pero Tienes una opcion Cuando Seleccionas el pincel de Lightroom Tienes una opcion Ehh Mascara automática Ehh Lo que hace es Ehh Seleccionarte Un poquito mejor Las cosas Y creo que te puede Ayudar Tu pruebalo y Solo nada mas Probarlo vas a entender Exactamente como funciona Este es muy buena Aqui tambien has Seleccionado alrededor Del sujeto Para corregir el Bueno Praticamente has bajado La claridad Para que quede mas borroso El fondo Pero se nota Intenta Intenta no hacerlo Y si lo haces Intenta que no Que nadie se de cuenta de esto Aqui has hecho algo muy parecido Tambien has Recortado el chico Para ponerlo en otro fondo Pero se nota por la diferencia De luz Porque no coincide Que buena Esta 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 muy bien La luz aqui me gusta mucho mas que aqui O probablemente sea el retoque O probablemente sea el retoque Pero este es Me gusta mucho mas Esta bien esta Aunque muchos se preguntarian Por que dice que esta bien Bueno pues el retoque es raro Pero la verdad es que queda bien Osea puedes hacer Un retoque raro Pero si queda bien Queda bien Y punto Aqui has hecho algo de movimiento O algo de No se exactamente Si algo de movimiento Porque todo el resto esta movido Esta bien Esta bien Te ha salido bien Esto es muy raro Esto no te recomiendo hacerlo Lo de seleccionar Una parte de la foto Hacerla en blanco y negro Y otra parte en color No Simplemente no queda bien Unas ruinas Vale Estas han sido las fotos Bueno Lo que te puedo decir es esto Que Puedes evitar Algunos retoques Un poco raros Como este por ejemplo Eh Veo que muchas veces O no las retocas O las retocas Y mantienes los colores reales De las fotos Es algo que a mi me gusta Eh Pero Evita Estos Lo que consigues con el pincel No queda bien Igual en Lightroom Como tienes la foto Con la que trabajas Más pequeña Pues no se nota tanto Pero Cuando la abres En una pantalla Más grande Se nota muchísimo Y No te recomiendo Usar ese tipo de retoques Eh Pero sigue así Sigue así Y Fíjate esta por ejemplo Es muy buena Yo creo que la has retocado Pero La has retocado bien Bueno Bueno Aquí has usado flash Por lo cual pues tienes una sombra Bastante fea detrás de él Eh Yo recomiendo no usar El flash interno O si has usado un flash externo Tienes que usar un difusor Y aún así La persona se tiene que separar del fondo Para evitar estas sombras Por el resto Por el resto bastante bien Me gustan Más que nada los colores El El mensaje que transmiten las fotos Por ejemplo Esta parece como que Esta hecha en carrete Como una foto antigua Así que Me gusta Me gusta Algunas de ellas pues llevan su mensaje Están bien Están bien Lo único que no he visto es si Todas las fotos Las has hecho Con la misma cámara No Aquí estas usando una Nikon D90 Eso que pensaba yo Porque no tenían el mismo aspecto De la Aquí has usado una Canon 1000D También Vale Todas estas son con la Canon 1000D Pues la Canon 1000D también es buena Es bastante básica Pero si sabes cómo usarla Puedes sacarle Mucho provecho Vale Pues estas son mis opiniones Y mis críticas Sobre tus fotos Ten cuidado Con los Con el pincel De Lightroom No te dejes Llevar por la tentación Porque a veces se consiguen cosas No tan buenas Pero por otro lado Tienes algunas fotos muy buenas Si experimentando Si experimentando Edita más fotos Se le toca más fotos Y así vas a Vas a pillar el truquillo De Donde puedes meterte Y donde no puedes meterte Porque se nota mucho Y también Ten en cuenta el uso del flash No se si es algo automático No se si es un flash externo Por el ángulo de la sombra Parece como que es externo Porque como que está un poco más A cabo de la cámara Pero por otro lado Me parece raro Que hayas usado un flash externo Con una 1000D No es que no se puede hacer Pero me parece un poco raro Así que Ten cuidado con las sombras estas Simplemente el sujeto Tiene que estar un poquito Más lejos del fondo Y Difuminar un poquito La luz del flash Esto ha sido para hoy chicos Nos vemos en el siguiente Vídeo de crítica rápida Y Y Y eso es Hasta la próxima Chao